Muy bien, tengo tres niñas encantadoras, muy finas, muy molas, muy bien vestidas, que cantan muy bien. Escola León. No voy a ser por caprichos, una masa en su lista, si me hablara con ternura lo mejor, tendría un poco y algo, mi amor, pero si está apurado, mucho cuidado, me va a conocer. No voy a conocer cómo arremetes, amigo, cómo arremete, quiere besarme y quiere arrastrarme, quién sabe con quién se mete. Cuando arremetes, amigo, cómo arremete, quiere tocarme y acariciarme, si me conquista bien, a lo mejor voy a hacerte. Como arremetes, amigo, cómo arremete, quiere besarme y quiere abrazarme, quién sabe con quién se mete. Como arremete, camino como arremete Quiero tocarme, acariciarme, lo quise a mí, lo quise a mí A lo mejor voy a estar de usted Tranquilo amigo, tranquilo Todo viene en su tiempo Hacerme dulce al oído Y llega el momento Si te sientes tan seguro y ganador No va a pasar lo mismo con mi amor Porque así de esta forma Si no te conformas vas a liberarte Como arremete, camino como arremete Quiere besarme, quiere abrazarme Y no sabe con quién se mete Como arremete, camino como arremete Quiero tocarme, acariciarme Y de aquí me conquista bien A lo mejor voy a estar de usted Como arremete, camino como arremete Quiero abrazarme, quiero abrazarme Y de aquí me conquista, camino como arremete Quiero tocarme, acariciarme Y de aquí me conquista bien Y de aquí me conquista bien A lo mejor voy a estar de usted Como arremete, camino como arremete Quiere besarme, quiere abrazarme Y no sabe con quién se mete Como arremete, camino como arremete Quiere tocarme, acariciarme Y de aquí me conquista bien A lo mejor voy a estar de usted Como arremete, camino como arremete Quiere besarme, quiere abrazarme Y no sabe con quién se mete Como arremete, camino como arremete Quiere tocarme, acariciarme Y de aquí me conquista bien A lo mejor voy a estar de usted Muy bien, muy bien, muy bien Muchos besos, chicas Qué bien cantan y qué bonas son